Estas cuatro avionetas fueron incautadas en una megaoperación encabezada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Las aeronaves pertenecientes al exgobernador de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero, están valorizadas en 8 millones de dólares, provenientes presuntamente del lavado de activos. Esto solo es la punta del iceberg, que en este caso hay mucho más dinero que ha sido lavado en esta operación. En la intervención policial se allanó la vivienda del exgobernador. Se detuvo a cuatro personas vinculadas al exgobernador de Ucayali en Pucalpa y en Lima. El exgobernador de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero, fue sentenciado en enero de este año por el primer juzgado unipersonal de Coronel Portillo y sentenciado a prisión efectiva de cinco años y cuatro meses por la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.